¡Soledad Villamil! Bienvenida a Alfombra Roja. Contame cómo te enamoraste de esta música. ¿Cómo fue que te uniste o creciste ya escuchando esta música por herencia? No, vos sabés que no, no tiene que ver ni con la herencia, ni con... Bueno, como vos decís, me enamoré y es tan misterioso como el amor, ¿no? Y en un momento, bueno, yo sentí la necesidad de priorizar en cuestión de tiempo. Pero bueno, ya vuelvo a trabajar como actriz ahora en septiembre, voy a filmar una película. ¡Ay, qué bueno! Con una película de Campanella, un guión muy, muy interesante del propio Campanella y de Eduardo Sacheri. ¡Gracias!